Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, productos cosméticos según tipo de piel. En este video hablaremos sobre los cosméticos apropiados según tipo de piel. Te invitamos a ver el anterior capítulo de este curso sobre los tipos de pieles si aún no lo has visto. Para que conozcas las referencias que haremos sobre cada tipo de piel. Piel normal o eudémica. Las señales de esta piel son, a la vista se ve mate o ligeramente luminosa. Tiene los poros cerrados y pequeños y su color es uniforme. Al tacto se siente una superficie lisa, firme y elástica. Y también se siente suave. Los cosméticos ideales para este tipo de piel son, leche y tónico para piel normal. También podemos usar un serum o solución tensora monodosis, que es una solución para cuidar y alisar las irregularidades y corregir las imperfecciones de la piel. Esta solución es a base de colágeno y aloe vera, por lo que aporta hidratación y contribuye a la regeneración de la piel. También puedes usar una crema protectora hidratante. Piel seca alípica. Las señales de esta piel son, a la vista tiene un tacto mate y apagado. Los poros se ven cerrados y pequeños. Y tiene un color pálido o rosado. Al tacto se siente un poco áspera y seca. También es fina y tiene poca elasticidad. Los cosméticos ideales para este tipo de piel son, leche y tónico para piel seca. También podemos usar un serum, una solución tensora monodosis o también se puede usar una crema protectora nutritiva. Para desmaquillarse se deben evitar las sustancias desengrasantes y excesivamente detergentes. Piel seca deshidratada. Las señales de esta piel son, a la vista los poros se ven ligeramente abiertos, se ve mate y sin brillo. Es una piel con mucha tendencia a las arrugas. Al tacto se siente áspero y es una piel fina en la que se siente cierta flacidez. Los cosméticos ideales para este tipo de piel son, leche y tónico para piel seca. También podemos usar un serum, una solución tensora monodosis o también una crema protectora hidratante. Para desmaquillarse se deben evitar las sustancias con mucho detergente o desengrasante. Piel grasa normal. Las señales de esta piel son, a la vista tiene un aspecto brillante y no presenta descamación. Se ven los poros abiertos y se ven puntos negros en algunos poros. Al tacto se siente suave y un poco grasa. Se siente gruesa y tiene una textura irregular, ligeramente granulosa. Los cosméticos ideales para este tipo de piel son, leche y tónico para piel grasa. También se puede usar el serum, la solución tensora monodosis que anteriormente hablamos, una crema protectora para piel grasa, una crema hidratante o también se puede usar un gel matificante. Para desmaquillarse se deben evitar los productos detergentes agresivos y productos muy astringentes para no provocar mayor secreción de grasa. Piel grasa deshidratada. Las señales de esta piel son, a la vista tiene un aspecto brillante pero sin vitalidad. Se aprecian los poros abiertos, sobre todo son más visibles en la zona T o zona central del rostro. Y también observamos que puede haber una descamación en algunas zonas de la piel. Al tacto se siente áspera y gruesa en las zonas de más grasa y se muestran pliegues en las mejillas. Los cosméticos para este tipo de piel son, leche y tónico para piel mixta o seca, serum, solución tensora monodosis, crema protectora hidratante o un gel matificante. Es necesario evitar productos muy astringentes y los que contengan detergentes. Piel grasa o cluida. Las señales de esta piel son, a la vista se ve brillante en algunas zonas y mate y apagada en zonas no grasas. Se cierran los poros en forma de quistes por la grasa. Al tacto se siente la piel gruesa y acartonada. También se siente untuosa o grasa, sobre todo en la zona T y se siente áspera en las zonas de menos grasa. Los cosméticos ideales para este tipo de piel son, leche y tónico para piel mixta o sensible. Serum, también podemos usar solución tensora monodosis, una crema protectora para piel grasa, una crema hidratante o también un gel matificante en este caso. Piel sensible o reactiva. Las señales de esta piel son, a la vista se ve que es una piel delicada y blanca. Se observa descamación y pequeñas fisuras. En algunos casos pueden verse manchas y enrojecimiento vascular. Al tacto se siente fina, su textura no es uniforme y presenta engrosamiento en algunos momentos y erupciones. También es una piel tirante. Los cosméticos ideales para este tipo de piel son, piel y tónico para piel sensible. Podemos usar también un serum, una solución tensora monodosis, una crema protectora para piel sensible o una crema hidratante. Para maquillarse se deben evitar las sustancias detergentes, los astringentes y los productos que contengan alcohol y esto último es lo más importante. Piel envejecida. Las señales de esta piel son, a la vista que es una piel que se ve seca, fina y con descamación. Presenta arrugas y surcos. También suelen presentarse manchas por la edad. Al tacto se siente poca elasticidad y capacidad de recuperación. Se siente ligeramente áspera y un poco flácida al oprimirla suavemente. Los cosméticos ideales para este tipo de piel son, leche y tónico para piel seca o sensible. Serum, solución tensora monodosis o una crema protectora para piel seca o sensible. Para desmaquillarse deben evitar las sustancias desengrasantes y las que tengan mucho detergente. En la actualidad ya se cuentan con aguas micelares también, que según la marca funcionan en todo tipo de pieles y son muy buenas para desmaquillar y limpiar sin dejar la piel pesada. En la caja de descripción te dejo el enlace con un checklist para que puedas hacer tus pruebas de piel rápidamente y recomendar los productos adecuados. Recuerda que si usamos los productos correctos, no importa qué tipo de piel tengamos, siempre la podemos lucir bella, saludable y con vida. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.